Te vi y como tanto te fui a seguir Y es así Cada mañana en que me levanto pienso en ti Y un mensaje llega a mi teléfono Pienso que eres tú, tú, tú Y no eres tú Otra borrachera, otra madrugada No puedo olvidarme de tu mirada Cada vez enamorada No sé qué me hiciste, no puedo olvidarte Siento que tus ojos me llevan a amarte Solo voy a dañarme Y somos nada tú y yo Como perros me pasó esto Esto Tú jugando con mi amor Me convertí en lo que soy hoy Hoy Recordí como irante Como fuiste perdiendo eso que te diferenciaba Y un día pudo enamorarme Todavía te quiero pero creo que es por dependencia y no por amarte Y ya salga el final de lo que un día fue nosotros sin pelea ni sospecha Sin sospechosos ni culpables Porque fui a enamorarme Sabiendo que había calme que debía Y lo hice Y lo hice pero nena ya es muy tarde Pero nena ya es muy tarde Otra borrachera, otra madrugada No puedo olvidarme de tu mirada Cada vez enamorada No sé qué me siento No sé qué me siento No puedo olvidarte Siento que tus ojos me llevan a amarte Solo voy a bañarme Otra borrachera, otra madrugada No puedo olvidarme de tu mirada Cada vez enamorada No puedo olvidarme